Amigos de Sinar.go.cr, nos encontramos con Jorge Carranza, quien es el representante de SBN en estos stands del Congreso de la Televisión Digital. Cuéntenos un poco acerca de su producto, de lo que ustedes ofrecen. Somos un canal satelital que transmite un mensaje cristocéntrico, que levanta los valores morales y espirituales de la sociedad, no solo en Costa Rica, sino en toda Latinoamérica. Estamos ofreciendo la señal acá con todos los detalles de lo que es High Definition, es algo especial. Y estamos dando el decodificador a cada cable operador. La verdad es que ha sido una bendición estar acá en Aldina Link y agradecemos mucho el tiempo que nos dan acá en Canal 13, en el Sinar, orgullosamente nacional. ¿Y cuál sería su función dentro de la televisión digital, dentro de la revolución? Estamos, lo que es televisión digital en el sentido nuestro, estamos llevando una imagen fresca, de televisión fresca, con una idea fresca de lo que es enseñar valores, tanto morales como espirituales. De una manera diferente, de una manera muy, muy diferente. Y ha pegado mucho en Centroamérica y Sudamérica, donde ya se ha posesionado nuestra señal de una manera muy fuerte. Muchas gracias, don Jorge. Sigan ustedes con más de nuestras transmisiones aquí en www.sinar.go.cr.